Esa es la noticia del día, Juan, en todo el país. La decisión del Consejo Nacional Electoral de abrir investigación formal contra el candidato Gustavo Petro, que claro, es el presidente de la República, y otros cinco integrantes de la campaña por la presunta violación de los topes financieros durante la primera y la segunda vuelta. Vamos entonces a revisar puntualmente cuáles son esos dineros que son investigados. Según el Consejo Nacional Electoral, en total, en la primera vuelta, se habría violado el límite de gastos en 3.709.361.342 pesos. Señala, además, un aporte que hizo FECODE por 500 millones de pesos a la campaña. Tampoco se habría reportado un préstamo del Polo Democrático Alternativo por 500 millones de pesos. Mire, Juan, dice el CNE que además se omitió el pago a los testigos electorales, que son de un valor aproximado de 931 millones y también propaganda electoral por más de 356 millones de pesos. Seguimos con los pagos desde la campaña. Esto al Senado 2022 del Pacto Histórico por 202 millones de pesos. No habrían incluido en los informes contables transporte aéreo por más de 1.249 millones de pesos. Tampoco incluyeron aporte del abuso, es el sindicato de Ecopetrol, por 121 millones de pesos. Eso es lo que encontró el Consejo Nacional Electoral, Juan, en primera vuelta. Vamos a revisar ahora lo que encontraron esos dos magistrados ponentes en el Consejo Nacional Electoral en la segunda vuelta. Según la ponencia, la violación de topes aquí, en este punto, asciende a 1.646.386.773 pesos. Figura también un pago de testigos electorales por más de 177 millones de pesos. Además, transporte aéreo por más de 982 millones de pesos. Otros pagos del Movimiento Político Colombia Humana por 530 millones y nuevamente del abuso por 379 millones de pesos. Bueno, Marisa, estábamos diciendo que el Consejo Nacional Electoral entonces abrió una investigación formal contra el presidente Petro en condición de candidato y su campaña electoral. Reacciones por todos los lados. La pregunta, Marisa, usted es nuestra editora política, es ¿qué alcances tiene esta decisión del Consejo Nacional Electoral? Si realmente, ¿hasta dónde podría llegar la sanción si se comprueban irregularidades? Mire, Juan, esto es importante entenderlo, más allá de las múltiples interpretaciones jurídicas que es lo que están generando hoy esta discusión, que tienen interpretaciones que son válidas, pero ¿qué es lo que va a pasar y cuál es el alcance en el Consejo Nacional Electoral? Lo primero que hay que explicarle a nuestros televidentes es que el CNE no tiene ninguna competencia para quitarle el fuero al presidente, para apartarlo del cargo o para suspenderlo. Nada de eso. El CNE es un tribunal administrativo que hace investigaciones de carácter administrativo y que emite sanciones administrativas, es decir, multas, sanciones económicas, nada más. Y ojo, esta apenas es la decisión de abrir una investigación, es decir, si es que se llegara eventualmente a encontrar responsable al presidente de la República o a cualquiera de los señalados, la sanción podría ser, por ejemplo, devolver los dineros que se entregaron por reposición de votos, todo lo demás. Es decir, sanciones serían convertidas en multas. Sí, económicas, nada más, absolutamente nada más. Pero ¿qué pasa? Todas las demás investigaciones, las demás decisiones en materia disciplinaria, penal, condenas, sí pasan por la comisión de acusaciones, que es la que en su momento podría, podría quitarle el fuero al presidente de la República. Pero ese es un organismo totalmente distinto a lo que puede definir el Consejo Nacional Electoral. Sí, señor. Bueno, en alocución, el presidente Gustavo Petro aseguró que con la decisión del Consejo Nacional Electoral de investigar esa presunta violación de los topes de su campaña, se ha roto el fuero constitucional. Dijo el presidente que los aportes de FECODE y la USO fueron al Partido Colombia Humana y se refirió al proceso de indagación a integrantes de su campaña que adelanta la comisión de acusación de la Cámara de Representantes. Mírelo. Por esta razón, hemos solicitado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que haga público el expediente para que la ciudadanía conozca las más de 25 pruebas testimoniales, 34 documentales y tres inspecciones judiciales que se han realizado. Es a través de pruebas que reclamo mi inocencia y censuro el proceder ilegal e inconstitucional del Consejo Nacional Electoral. Pues por supuesto lo que queremos es entender lo que está pasando, tratar de dar un poco de claridad política y jurídica alrededor de esto. Y vamos a tener varias voces. A esta hora queremos saludar al constitucionalista Juan Manuel Charri. Doctor Charri, muchísimas gracias por acompañarnos hasta ahora aquí en Noticias RCN. Marixa y televidentes, muy buenos días. Bueno, la pregunta obligada, más allá de cómo analiza estas decisiones, si es el Consejo Nacional Electoral el competente para emitir sanciones administrativas contra el presidente de la República. Ellos dicen no es el presidente, es en su condición de candidato. Pues de acuerdo con la decisión del Consejo de Estado que delimió la competencia entre la Comisión de Acusaciones y el Consejo Nacional Electoral, se podría adelantar la investigación e imponer sanciones administrativas al presidente de la República en su condición de haber sido candidato financiado electoralmente. A mí me parece que esa decisión judicial es discutible en el sentido de que el fuero sea entendido como un fuero integral, o sea, que es en razón del cargo, no de la persona, para evitar que haya perturbación en el ejercicio del cargo. Y por ello se establece que sea una autoridad especial la que conozca de las investigaciones del presidente de la República. Sin embargo, se debe aclarar también, Maritza, que la ley 996 que regula la elección presidencial es clara en cuanto a que es el Consejo Nacional Electoral el que investiga la financiación de la campaña y si se comprueba la irregularidad, que es para lo cual se está adelantando la investigación, compulsa copias al Congreso de la República para que mediante un juicio de indignidad se aplique la sanción que contemple el artículo 109 de la Constitución, que es la pérdida del cargo. Doctor Echarri, buenos días. Los saluda Juan Eduardo Jaramillo. Oímos hace algunos segundos al presidente Petro Noche diciendo que censura lo que hicieron los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Pero la pregunta es, doctor Echarri, ¿qué otros recursos podrá tener el presidente de la República para seguir dentro de este proceso? Buenos días, Juan Eduardo. Buenos días. El presidente de la República, según declaraciones del presidente del Consejo Nacional Electoral, tiene abogados que lo están representando en el Consejo Nacional Electoral. Hasta el momento lo que se ha hecho es salir de la indagación preliminar para entrar en una etapa formal donde ya hay unos hechos que presuntamente son irregularidades y cada una de las partes involucradas, una de ellas el presidente de la República, tiene la posibilidad de dar su versión, pedir pruebas, demostrar que no hubo irregularidad, habrá al final alegatos de conclusión y después el Consejo Nacional Electoral tendrá que establecer si hay o no violación a los topes y si ésta amerita la sanción de pérdida del cargo para remitirlo al Congreso de la República para el juicio de indignidad. Doctor Charri, finalmente, más allá de los efectos jurídicos, los efectos políticos y la decisión y digamos la posición que decidió tomar el gobierno nacional y el presidente de la República, ¿un poco de confrontación con estas decisiones frente a instituciones? Bueno, lo primero que hay que decir es que estamos en presencia de pesos y contrapesos en un Estado de Derecho, se tienen que cumplir las reglas de juego, la elección tiene que haberse adelantado válidamente sin violar las reglas de juego, sin una financiación que lo colocara en condiciones diferentes respecto de los competidores. Lo segundo es que, en mi opinión, el presidente se equivoca en el sentido de contestar políticamente un cuestionamiento jurídico, o sea, lo que debe es arrojar transparencia y claridad sobre los recursos que recibió en la campaña y que estos se ajustaron a los topes que impuso el Consejo Nacional Electoral en su momento. No extraña que el presidente acuda, digamos, al espacio político en donde se siente más fuerte, que es la plaza y la calle, donde hay una disrupción y donde puede haber vandalismo como una forma de manifestación política con rasgos de desorden y de violencia. Me parece que en eso también se equivoca, y más con las recientes medidas en torno a la fuerza pública de que no haya respuestas a la ciudadanía, con lo cual se puede estar bajando la guardia en garantías de la vida, honra y bienes de los demás ciudadanos que no participamos en esas manifestaciones. Sí, y a eso se le suma la alerta que hizo él de los países del mundo para que se fijaran en lo que está sucediendo en Colombia, y además el llamado al cuerpo diplomático acreditado aquí en Colombia. Doctor Charly, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Noticias RCN. Un feliz día, señor. Muy amable. Gracias a ustedes. Felicidades. Gracias, señor. Muy amable. A las seis de la mañana, catorce minutos, Juan Manuel Charly, que es experto o constitucionalista abogado para estos temas. Sí, señor. Uno de los más prestigiosos constitucionalistas en el país. Vea, pero es que uno comienza, Marisa, a echar memoria y resulta que casos como el que vimos ayer, de decisiones que toma el Consejo Nacional Electoral, pues habían sucedido ya en gobiernos anteriores, ¿no? Sí, señor. Mire, hay antecedentes de que casi todas las campañas han sido investigadas por irregularidades en la financiación, pero usted ya sabe lo que termina pasando en el Consejo Nacional Electoral, se archivan o caducan. En el caso, por ejemplo, de la campaña del expresidente Juan Manuel Santos, hubo una ponencia que habría investigación formal y establecía responsabilidades contra el exmandatario, muy parecido a lo del presidente Gustavo Petro. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Pero el proceso? ¿Qué pasó en ese momento? Que el proceso caducó antes de que se votara la ponencia, entonces no se alcanzó a llegar a este punto en el que estamos hoy. Y eso es justamente lo distinto en este caso, que sí es la primera vez que formalmente se formulan cargos contra un presidente en ejercicio, claro, como aclara el Consejo Nacional Electoral en su condición de candidato. Para los congresistas, la decisión de investigar la campaña Petro Presidente tiene varias aristas. Por un lado están quienes recuerdan que nadie está por encima de la ley. El Consejo puede decidir en este caso, y debía hacerlo de manera independiente, y no creo que eso afecte la separación de poderes. No puede ser un golpe de Estado, una decisión de un cuerpo, llámese justicia, organismo de control o como el Consejo Nacional Electoral, y todos debemos respetar esas decisiones. ¿Qué estaría diciendo el presidente Gustavo Petro si fuera senador en este momento? ¿Estaría exigiendo que la investigación llegara hasta las últimas consecuencias? Si el ambiente está convulsionado, ¿no se puede investigar? No, la ley es la ley, y hay una auditoría contable forense que es plena prueba, como en una investigación de elevado de activos. Sin embargo, desde sectores cercanos al gobierno, la investigación es un atentado contra la figura del presidente. Cualquier actuación, así parezca legal, es un ataque directo a la figura del presidente de la República, que no lo podemos permitir, y que es indebido en estos momentos. Es una decisión que, la verdad, nos sorprende a todos, toda vez que nuestro saber y entender, el Consejo Nacional Electoral no tiene facultades para investigar al presidente de la República. Seguiremos analizando este tema con más voces para que todos podamos entender qué está pasando en el país y qué viene en materia jurídica y política. 6 de la mañana, 16.000.